Hola, muy buenas. Hoy en el canal de Métodos de Fuerza voy a hacer una opinión personal y un análisis del método Bilbo. Voy a hablar sobre los pros, los contras, el por qué funciona, el por qué a otras personas no, o que considero yo que puedan ser posibles errores. Antes de nada vamos a empezar con la definición de una serie Bilbo. ¿Qué es una serie Bilbo? Pues una serie Bilbo es una serie en el que se utiliza un rango de repeticiones de 15 repes más menos hasta más menos 50. Ni menos ni más. Ya sería un caso extremo y ya menos de 15 repes no te permitiría trabajar con la explosividad que te pide el método y no sería adecuado del todo. Voy a hablar también de los rangos de movimiento en los que yo me muevo. Yo me muevo entre 15 y 20 repes, o sea me muevo en estos tres rangos. 15, 20, 20 o 25, 25 o 30. Utilizo estos, el primer día cogería a lo mejor un peso que pueda hacer 15 repes y si se trata de mejorar hasta llegar a 20. De 20 hasta llegar a 25, de 25 hasta llegar a 30. Como ya sabéis que funciona este método que consiste en mejorar repeticiones. Voy a hablar de los tips que considere yo más importantes del método. O sea, no aparte hay que hacer las repeticiones y ya está. Si no, estos tips son importantes para hacer bien el método, vamos, para hacer bien esta serie Bilbo. Esos tips es que la serie tiene que ser lo más explosiva posible. Siempre desde la técnica, siempre con calidad para no lesionarnos, pero tiene que ser explosiva. No sirven a mejorar repes, si no las mejoramos a base de ser más explosivos. Porque si no, moverte en repes tan altas, sin mejorar en explosividad, no se va a transferir luego a fuerza máxima. Vale, ese será un tip muy importante. Otro que la gente comete, es un fallo muy importante, es rebotar. O sea, hay que trabajar sin rebote. ¿Por qué te se tiende tanto a rebotar en la serie Bilbo? Porque al ser unos pesos relativamente bajos a tu máxima, sueles trabajar en rangos altos, pues con ese peso es más fácil rebotar y es más fácil hacer esta pequeña trampa porque si tú trabajas con rebote con estos pesos bajos, cuando luego lo quieras transferir a fuerza máxima, con fuerza máxima no rebota ni chus. Entonces, importante, trabajar sin rebote. Otro punto muy importante es este método se beneficia mucho de la hipertrofia muscular. ¿Vale? Entonces, es sacarle el máximo partido al músculo principal. En este caso, cuando lo estoy usando para press banca, sería sacarle el máximo partido al pectoral. Porque ya he dicho que este método se beneficia mucho de la hipertrofia y hay que intentar, pues, a lo mejor hacer un agarre bastante abierto, intentar eso, intentar sacar el máximo partido al pectoral. Y el último punto importante es un rango de movimiento completo. ¿Por qué? Porque a más rango de movimiento, más trabaja, más trabaja el pectoral, más trabaja el músculo, porque... Voy a hablar de cómo preparo yo personalmente un récord. Mucha gente, ya digo, que no se guarda, va al máximo. El primer día va al máximo, el segundo día va al máximo mejorar una rep y el tercer día se acabó la progresión. Yo lo preparo más o menos cuatro días. Cojo el peso, el que sea, un peso de 15 a 20, de 25 a 30, el que sea. El primer día lo tiro, me guardo de 2 a 3 reps. Cuesta, pero hay que hacerlo. El segundo día me guardo de 1 a 2 reps, con el mismo peso, lo mismo. El tercer día me guardo de 0 a 1 rep. Y ya el cuarto día sería el día de récord, el día en que lo damos todos, en el que vamos al fallo absoluto. Recomiendo tener un compañero atrás. Y nada, y este sería el día de marcar récord, que sería nuestro récord personal con ese rango y ya cambiaríamos a otro rango o prepararíamos otra vez con el mismo peso, otra vez, un récord. Voy a hablar de los fallos que yo considero más habituales de la gente, que a algunos es posible que yo también haya cometido. Bueno, lo que he hablado antes, rebotar. No se puede rebotar, no se debe rebotar. Es un fallo muy importante porque es una manera de engañarte que luego en la fuerza máxima no se va a transferir. Mejorar modificando la técnica. Tú empiezas con la técnica, marcas un récord y superas ese récord por hacer arqueo o por modificar la técnica. No, eso es engañarte a ti mismo. La mejora, la mejora de las reps, tiene que ser siempre manteniendo la misma técnica, si no es engañarte a ti mismo. Otro punto, este es prácticamente el más importante en todos. Ir siempre al máximo. No se puede ir siempre al máximo, pero vamos, ni con este método ni con ninguno. Y en este la gente se pica mucho e intenta siempre hacer más reps, más reps, más reps y no todos los días son iguales, ni todos los días estamos igual de bien. Y no se puede ir siempre al máximo. Hay que ir guardándose y utilizar autorregulación y aguantarse las ganas de ir siempre al máximo, que a muchos les cuesta. Luego, otro punto, que ya sería el último, meter excesivo trabajo de accesorio. Esa serie a altas reps de manera explosiva te deja que después de hacerla te puedes ir para casa. La verdad es que ya has trabajado suficiente. Pues hay que meter, o sea, un trabajo minimalista, nada, lo mínimo. Hay que meter y hay que hilar muy fino para no pasarnos con el volumen de entrenamiento porque la fatiga sería muy alta. Bueno, termino ya con la conclusión del método vivo. Conclusión personal, está claro. A ver, punto número uno. Espera, ¿dónde me he dejado el bolí? Punto número uno. Es un método que trabaja mucho la hipertrofia muscular y a más músculo, más fuerza. Está claro que la fuerza se gana de muchas maneras, mejorando la técnica o mejorando la eficiencia del sistema nervioso, etc. Pero está claro que una de esas maneras también es más músculo, más fuerza. Más sección transversal del músculo se equivale normalmente en más fuerza. Es un método lento, pero seguro que este punto nos llevaría al último punto que luego lo explicaré. Alta repes, alto tonelaje. Si calculáis el tonelaje que sale después de un entrenamiento bilbo, es un tonelaje alto. Este punto nos llevaría a este. Alto tonelaje, mucha fatiga muscular, supercompensamos, más músculo, más fuerza. Están unidos esos dos puntos. Trabaja mucho la explosividad, importantísimo. La explosividad es importantísimo para la fuerza máxima. Y luego, el último punto, que son pequeñas mejoras, progresión, sostenible. ¿Qué quiere decir pequeñas mejoras? Pues que mejorar de 23 repes a 24 es un porcentaje de mejora pequeño. Pero son pequeñas mejoras que hacen que la progresión sea sostenible. Pues nada, con esto ya termino mi conclusión y mi vídeo de hoy. Y dentro de poco tendréis más vídeos. Muchas gracias y hasta luego.